Si compras la edición Ultimate de FC24 obtendrás 4600 FC Points Pero si los usas o gastas mal, podría ser tu peor error para comenzar tu camino en Ultimate Team 24 Por eso en este video te enseñaré la mejor manera de gastar esos 4600 FC Points en EFC24 Empecemos con lo básico, las fechas ¿Hasta qué día tengo para comprar la edición Ultimate del FC24? Como lo están viendo, antes del 29 de septiembre Si tú lo apartas después o compras el juego después, ya no te van a dar esos FC Points Y la otra, ¿Cuándo voy a recibir esos 4600 FC Points hasta la salida de la edición estándar? Es decir, el 29 de septiembre Una vez teniéndose en cuenta, ¿En qué podemos gastar nuestros 4600 FC Points? Aquí hay dos opciones La primera es jugar Food Draft Pero, ojo, esto solamente recomiendo si tú eres muy bueno jugando Es decir, si haces mínimo que rango 4, rango 3, rango 1 Porque te vas a enfrentar a muy buenos jugadores En especial, los pros van a estar jugando este modo de juego Porque el modo de juego de Draft Online da muy buena recompensa si mínimo ganas dos partidos Y ya no te digo si ganas el Draft, que son 4 wins Ahora, el problema que le veo, además de que te vas a enfrentar a gente muy buena Es que, pues es mucho tiempo Estamos hablando de que son más o menos 15 entradas Porque cada Draft cuesta 300 FC Points Te vas a tardar, ¿Qué? ¿Diez horas? ¿Veinte horas? Y sí, vas a tener muy buenas recompensas Pero lo importante al principio del juego es tener monedas Liquidez Algunos dirán, yo no soy tan bueno Pero, ¿Qué tal Draft Offline? Que aquí puedes poner la mínima dificultad Pero los sobres, aunque ganes 4, no son tan buenos Voy a lo mismo Es mucho tiempo O sea, para gastarte todos tus FC Points solo en Draft Creo que no vale tanto la pena Sobre todo para un jugador que solamente le va a meter esos 4600 FC Points al comienzo Y la otra opción, que es lo que hace prácticamente la mayoría Es gastar esos 4600 FC Points en sobres A ver, si cuando recibas esos FC Points hay sobres promocionales No sé, de 15,000, de 25,000 monedas Prefiero que abras esos Porque es más probable que te toque algo bueno Pero en la mayoría de los casos solo vas a poder abrir sobres de 7,500 Voy a abrir uno para que veas el ejemplo ¿Cuántos sobres vas a poder abrir con 4,600 FC Points? Aproximadamente 30 ¿Y cuánto vamos a recuperar de cada sobre? A ver, el chiste no es descartar Miren, aquí yo si descarto, recupero casi 2,000 monedas Pero, a ver, habrá cartas que tú vas a poder vender por algo O sea, que no van a estar al mínimo No sé qué reglón puede costar al principio 1,000 monedas 1,100 Pues bueno, ya no es el descarte Los contratos, pues uno que otro puede llegar a venderlo Pero también ten cuidado con eso Porque si no, ¿con qué juegas? Un que otro consumible Si ves que se vende a 300 monedas en lugar de descartarlo Pues lo vendes Así que en promedio por cada sobre Vas a estar sacando más o menos Vendiendo, tratando que no sea al mínimo 2,000 monedas Eso es en el perro de los casos Pero, a ver, dudo que no te salga Ni un jugador de 2,000 Ni de 3,000 monedas Más o menos en promedio Yo creo que esos 4,600 FC Points Te van a otorgar alrededor de 100,000 monedas Más o menos ¿Por qué les digo esto? Porque otra pregunta que van a tener es Ok, ¿cuándo los abro? Enseguida En cuanto los tengas Ábrelos ¿Por qué? Vamos a checar jugadores Que no son tan difíciles de paquear O sea, no son caminantes Son de media súper baja Pero que tienen un valor muy interesante Al principio del juego Renato Sánchez Primeros días Llegó a costar 14,000 Inclusive llegó a subir a 60,000 Podemos checar a Anthony Que aquí tuvo mucho que ver el One to Watch Pero bueno Igual, primeros días 20,000 monedas Inclusive llegó a subir a 55 San Maxima Primeros días Por ahí de 20k Inclusive Casi llega a subir a 50 Por ahí de 40, 41 Frimpong Una media súper baja De una liga que pues no se usa tanto La Bundesliga Pero aún así Costaba por ahí de 5,000 A 10k Joe Gómez Media 81 Pero con muy buenas stats Primeros días por ahí de 6,000 Inclusive 12k Por eso es importante Que cuando tengas los FIFA Points Bueno, los FC Points Los abras de una vez Porque al principio del juego Todo tiene un valor Súper interesante En especial Los jugadores de media baja Que tal vez en dos semanas Ya estén a precio de descarte ¿Cuál es mi recomendación? A ver Yo lo que pienso hacer Es más o menos abrir Entre 20, 23 sobres de la tienda De 7,500 Y si me voy a guardar Unas 3 o 4 entradas a draft A ver Yo no soy muy bueno Pero si creo que puedo ganar 2 partidos Tal vez ganar Los 4 encuentros no Pero ya con que gane 2 partidos de draft Me van a dar buenas recompensas Y jugar 3 o 4 draft Tampoco son 10 horas Tal vez 2 horas Y además pruebo jugadores Que no puedo llegar a comprar Entonces es una mezcla Entre más o menos 20, 23 sobres de la tienda Y unas 2, 3, 4 entradas En draft Y si de plano Tú eres muy muy malo Pues ahora sí Gástate todos esos 4,600 FC Points En sobres Como información extra Para la gente que pregunta Oye ¿Puedo pasar Y transferir Mis Fija Points Del 23 al 24? Sí Cuando inicia sesión En FC24 Por primera vez En consola En web No te va a aparecer Viene un mensaje Como es el siguiente Oye Hemos detectado Que tienes FIFA Points En el 23 Si quieres pasarlos Al 24 Ya habrá 3 opciones Si quieres pasarlos No déjalos Como están En FIFA 23 O no estoy seguro Pregúntame después Supongamos que tú tienes No sé 12,000 FIFA Points En el 23 Entras en el 24 Te aparece el mensaje Y dices Ok Los paso Pero esa transferencia Es por Una única ocasión Ya después Si te arrepientes Ay hubiera pasado más Voy a meter 24 ahorita En el 23 Para pasarlos Ya no se va a poder Tendrás que comprar Esos FC Points Directamente ya En FC24 Básicamente Esos son mis tips En cómo gastar De manera correcta Esos 4,600 FC Points Ya me preguntarás Oye Clausinho Me tocó Morgan Me tocó Neymar Me salió un sobre Rodri O el mismo Vinicius Junior Me lo guardo O lo vendo Eso lo vamos a dejar Para un próximo video Por eso Suscríbete al canal Y deja tu like Para que no te pierdan Ningún tipo de contenido Igual subiré Cómo empezar Correctamente FC24 Ya sea Que estés perdido Porque es tu primera vez En Ultimate Team No tienes mucha idea Hasta la gente Que ya tiene experiencia Pues bueno Nunca hace daño Un par de consejos Que puede ser Que los dejes Pasar por alto Sin nada más Que agregar Les mando un saludo Y nos vemos Para la próxima Bye